Hola a todos, soy Skade, y bueno, hoy os traigo un vídeo un poquito más largo, pero bueno, básicamente también es avisaros que estaré en stream hoy, día 20 del 4 a las 3 hora dofus, o sea, hora española, haciendo stream. Ya he alcanzado el nivel 197 y ya tengo el set bastante, bastante bien armado, solo me falta cambiar el anillo, porque llevo la alianza a bordo, ya que no quería comprarme otro anillo. Yo estoy esperando para él, aquí, la alianza golosona, yo os enseñaré un poquito los dueños que tengo ya, básicamente, me he comprado un año de abono con ogrinas, me ha costado 6 millones de camas, por 35.500 ogrinas, un chollo, o sea, están súper baratas aquí las ogrinas, entonces rápidamente he ido a comprar. Vale, vamos a ir a pueblo, y vamos a ver, estáis viendo arriba que sale Skade on Fire, Resub y las donaciones, es que estuve haciendo, ya tengo partner en Twitch, por fin, y ya se puede suscribir la gente, y no quería quitar lo de Skade on Fire, porque sería también el de Bycliff, que ya que me hizo una donación, no le voy a hacer el feo de quitarla. Así que, bueno, ¿qué iba a enseñaros? Los daños del Zobal. Ya tengo el set, que básicamente me ha ponido un año, y mágicamente se me ha puesto en la cuenta de golpe el regalo, yo lo quería coger en el server Temporis cuando saliera, pero bueno, no pasa nada. Básicamente, Kofia de Danator, bastante, bastante, bastante bien, o sea, yo lo he buscado todo bastante bien de vida. Una capa colchonada, over vida, un cinturón glacial que está muy bien en vida, ya que, y todo está bastante, bastante bien. Las sandalias del Kimbo, que también bastante bonitas. Esta Bivalva, que no sé si cambiarla, no sé, me da menos Resist Cac, y yo siempre estoy Cac, pero no sé, no sé qué haré con la Bivalva, a lo mejor me la voy cambiando. Después, el alfanje roclífico, que está bastante, bastante bonito. No es el mejor del universo, pero oye, está bien la de Resist, los daños perfectos, la suerte casi perfecta, la vida casi perfecta, está muy bien. Gerlano de 140 vida y PA, no llevo el de PA-PM, ya que voy bien de PM, no puedo tener más PAs por la capa colchonada, ni más PMs, porque tenía neusos ya. Después está Alianza Bordo, que será cambiada al nivel C, al siguiente nivel, y no quiero comprarme una para, ¿qué? ¿Perder camas? Pues no, esta Alianza Bordo, que está súper bien maqueada vida, que me la dio Ural, ya que es la que usaba en el nivel de 148 L, y la verdad es que está muy bonita. Y después, el amuleto de Anator, que también está muy bien en vida, suerte, y es que está bastante bien. La Alianza Bordo, encima clavada. Así que quedo con los stats. Así, 784 suerte, llevo 300 puntos de capital en suerte, que dan 200 de suerte, y todo a vida luego. Estoy acabando ya el scroll de vida. Básicamente acabo así. Tengo 382 en Xavi, ya que tengo scroll. Después, Inteligencia me da igual, Fuerza me da igual, y Suerte. Tengo 784, que no está mal para ser un Zobal de vida. Después, de Agilidad también me da bastante igual, y 680 de vida puesta en capital, más el scroll. Acabo con 5182 de vida, que está bastante bien. Características avanzadas. Vamos, por aquí, 3 de alcance. No necesito más. Sí, vale que con máscaras críticas puedes llegar de bastante lejos, pero lo importante es la vida que tenemos por aquí. 18 golpes críticos, que no son muchos, pero bueno. 33% creo que tenía en la espada. En efecto, 33% que si saltan es 1 de 3. Está muy bien. Después, por aquí vemos las esquivas. Esto que tampoco importa mucho. La huida, 47 de huida. Está bastante bien, ya que así me puedo ir de la mayoría de cosas que no sean mobs. Los mobs tienen mucho placaje. Y tenemos aquí 79 de daños en agua y 100 de daños en empuje. 100 de daños en empuje del chaquetero mayor y la bivalva. Y creo que algo más por ahí, ¿o no? No, creo que no. No, justo clavado. Estos dos hacen 100 de daños de empuje. Y hechizos, no sé qué es esto, la verdad. De resist, acabo así. 24 de tierra, 6 de fuego, que es poco, pero bueno, da igual. 18 de agua y 16 de aire. Yo no fui a daños críticos, sino que me salía, o sea, daños críticos. Yo no fui a resist y me quedaron así. Yo quería vida y vida y vida y vida. Y está bastante bien. Vamos a ver los daños aquí en un pushing ball de 100. Y un momento, porque a lo mejor me renta más enseñaros con... con este. Neurosis, ya que me puede dar un poquito de daño. Vale. El tema sería, yo meto coraza y me meto 1036 de escudo, que está muy bien, 20% de vida en escudo. Y con críticos 24%. En el siguiente me pondría esto. La 10% de daños en cac, más esto, para darme unos pocos daños. Esto es para probar el máximo daño. Y esto. Mirad, la boquiara que pega por 2 PA, 2 PA que tiene daños bajos, ya pegó 386. Ha subido muchísimo el daño. Vale. Y en este turno sería darme dominio. Neurosis, ya para fliparnos. Y patapam. 1000 sin crítico. Y después te meto esto. 743. Y en el siguiente turno he perdido los daños de furia. Vamos a meter una furia. Ese crítico, bueno, de 1100. Y 720. Está muy bien. Está muy, muy bien. Ahora mismo pegó muchísimo. Ahora que, bueno, sigo teniendo dominio del arma, pero ya sigo teniendo PSYCHOPAD también. No sé si sigo teniendo los daños de PSYCHOPAD. Tres turnos. No me salen aquí. Bueno, da igual. Pondríamos esto. ¡Pam! 800. Daños de empuje. Y empuje. 800 con esto. Después los daños normales, que ya son de hechizo. Con esterilla le pegaría 585. Bastante bien. Y con reclamo le pegaría unos 444. Y con los daños de la máscara. Eskerdicat. Con distancia. 367 sin empuje. Y con empuje. 535. Muy bien. Y con esta 300. Que pega bastante poco, pero quita daños. Y me gusta mucho del Zobal que todos los hechizos cuestan muy pocos PA menos esterilla, que cuesta 5. Todo cuesta 3 o menos. 3 o 2 boquiara. Me gusta muchísimo. Y ya para ver los escudos que podría dar máximos, yo que sé, ponemos la mueca. Y sería meterle máximo de escudos. Aunque pensad que los escudos a las invocaciones cuentan un 50%, no un 100%. Entonces tenéis que multiplicar esto por 2, lo que vaya a dar. Le doy este escudo. Este otro escudo. Que se pueden staker dos veces. Y sin trance. Ya he llegado a la vida máxima casi del... De la máscara gesticular. O sea que sin trance podría dar casi 3000 de escudos a una persona. Maravilloso. Lleva tortoruga, coraza y escudo. Dos escudos. Y ya se pusiera el trance y ya te cagas. Trance son 10% más de escudos. 15% más de vida en escudos. Y si es crítico 20%. Está muy bien. Vale, ya nos vamos a poner... Nos vamos a dar daños a esto. Una de estas. Pam. Y la verdad es que... La verdad es que ahora mismo está bastante fuerte este Zobal. Y pues nada. Si queréis verme en stream hoy. Pues estará el link en la descripción. Y vamos a estar bastantes horas. Ya que hoy me apetece bastante jugar. Y no tengo que ir a clase ni nada. Así que os espero allí. Si os apetece verme. Así que nada. Nos vemos en unas horas. Adiós. Chau. Chau. Gracias.